Pero que pasa Bombone Jajajaja ¿Pero qué haces contado? ¿Que te pasa? ¿Pero wTF Sara? Estamos aquí en DUCKAY, que hace, como over 9000 years que no juego, así que vamos a darle vamos a ver los malísimos que somos ahora Oye Sara, quieres dejar de pegar tíos Es que me hace ilusión Ha descubierto que le pega ¡Oh my god! El retroceso ¿Tienes retroceso Sara? ¿Retroceso? ¿Dónde vas tú? ¿Qué? ¿Con todo el impacto? ¿Pero por qué no bajas si te estoy dando para abajo? ¡Pero soy muy bueno! ¡Pero si soy un pato! ¿Que no soy un pato? Soy Filly J Fry, chaval Uy, yo tengo un sombrero ¡Oh! ¡Qué idea! ¡Hostia! Pero lo de ver, ¿eh? Que no he visto ¿Qué cojones llevabas en la mano? ¿Y con qué me han matado? ¿Cómo me vas a haber matado con los pies? Si me han matado de frente ¡Párguel! ¡Ja! ¡Uy! ¡Si te piso! ¡Ay, si te piso! He grindado en un árbol Te has quedado con un pollo Yo creo que era pato la estaca, pero bueno ¡Ale, estacón! ¡Corre, corre! ¡Tu plas! ¡No te guardas! ¡No, no, no, no! ¡Me lo creo! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Casi la lioparda! ¿What? ¡Pero perdón! ¿Que te ha pegado dos tiros y yo te he pegado otros? ¿Qué coño? Lo que eres súper feliz, chaval ¡No, lo que eres súper hacker! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Mierda, tío! ¡Lo debía soltar la bola! La bola, ok ¿Puedes? ¡Nada, no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Bien, Sara! Eso te pasa porque estabas todo centrado en mi Pero porque se me Pero what the fuck Ahora ten cuidado porque Lucencio Está plantándolo todo de minas Y otros esa Pero se hará Pero no gastes munición Cuidado No se ven esas putas mierdas Hostia no me si va lejos la flor ¿Verdad? Una flor para una flor Pero Sara Que cojones Impulso Eso no empuja la vida real Lo que hay que hacer es lo siguiente Ahora si Y murió Se ha hecho esto Uy 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 Bien Que he dado Han salido plumas Pero 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 Nunca superaras Mi kill Chaval Yeah Hola Me ha matado doscientos metros de distancia Pero que Sara estaba en Barcelona y tú en Madrid Y le has matado crack Pero bueno tío Las distancias que son más cortas tío Con los aviones Claro El internet eh Joder La lio La lio La lio La lio No Cuidado Cuidado Ya empezamos a tocar los catapultos Ya empezamos a tocar los catapultos Ya empezamos a tocar los catapultos Ya se como va esto Feel so special Eh Claro Ya se como va esto tío Ya lo adivino Mira esta es la pasada Como va Como Como lo has hecho No los cliques eh No los clico mira Cojo la granada Le doy a la D Y por aquí el color Yo soy el pato amarillo Y otro es el pato blanco Entonces le doy al blanco Que dices Y hago así Y va por ti Ah pues nice focus siempre Si si se ha ido a por el clarisimamente Vale Tres Dos Ya vea 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 La coña es que no ha tivado Puff Ahora si Hasta luego Uy No vale Pero Luzer no Esto no es Esto es una mierda Y yo Esto ya lo he pillado Pero como eliges el color Con que botón Con la D Con la D La agarras La agarraste Bueno Luz lleva ocho gol Ocho hits eh Que dice tampoco tanto Que no 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 Es verdad No lleva ninguno Son nada más que cinco y yo Yo apruebo Si 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 Mira mira Que tenemos Sara y yo Sara tiene cara de muñeca hinchable No se que pasa pero Wtf Oh no 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 porque me tiro Yo que se Tu sabras Si Me he liado Me he liado Oh oh Donde estoy Wtf Vale esto que es Esto que es Un rabbit Eh son torpedos Y me sale un plátano Es un vincle de torpedos No huyo Cuidado A ti un aca y a mi un plátano En serio Si la verdad Si es super justo Visto así Claro tiene Cuatro Tres Cuatro Cuatro Me he agachado Hola Pero si me mata Pero que me estas contando Pero que me estas contando Pero que me estas contando Ya voy Estoy flipando tío Menudo hacker chaval No me lo creo No me lo creo Me siento muy especial Que te mueras ya coño Siiii Osea Se ha pinchado tío Y no se pincha Acaso si te pinchas No sabras Mátame ya Voy voy Vale vale Que verdad No puedo Que cojones Bueno pues nada Lusensio va a ganar ya En esta ronda chaval Le gona gif Le gona gif Keep you up Balance Tío En serio En serio Drillinigu No Toma Issy chaval Pillasez Con el cíclope Pillasez Que que Pico E Pico Si A ver como va Pues nada Ya yo jugaré Jamás Mañana Que haces Nada tío Iba a lanzarla A ver Lusensio Tienes que saltar mas al borde Si quieres llegar ahí Follow your days con truee Tienes una espada Ni no hay Tipo, 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 tipo Tipo, tipo, tipo Si, 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 si Se puede romper, pero es que hacerlo bien, Sara Si no, no funciona Bien, balance No, tío, no, tío Bueno, a mi más Santo Tomás de Aquino Y quien viva, un plas Santo Tomás de Aquino Pues toma mi pepino, plas No, no, no A mi me pasa lo mismo con estas mierdas Cuidao, take it easy A ver, espérate Vale, bien, bien Ahí estamos Te has roto medio mapa Pero Sara, pero no ha sido aposta Solo era con cariño, ¿vale? Y simpatía Oh my god ¿Dónde vas? A ganar, chaval, te voy a reventar Ahora si no, va primense Siete, siete, chaval Siete, siete, uno, tres Eso es un avión Está nevando, chaval Bueno, aquí cayó ayer el diluvio universal Pues pa' ti entero No, pa' ti Y encima se dispara solo a la escompeta Me quedo aquí para desvivir, pero siempre ¿Cómo? Sara, cuidado, Sara Bien Cuidao, Sara Mira, ¿qué hago? Pues cagarla Pues eso Mira el otro Está un fire La tropeza, la tropeza, la tropeza Eso es el sofón Un, dos, tres, cuatro, cuatro Cuatro, cinco, cinco Con esta canción Con esta canción Por el mundo llevamos Alegría y huevo y mal Coño de la madre ¿En serio, dónde estoy, tío? Ah, mira, me veo ahí Matame, por favor Estoy sufriendo No, no puedo What the fuck Gracias No Dejame, déjame, déjame Coño, que te vayas para allá Y tú también Joder Estoy jugando de instrumentos y me matas No es justo Oye, Lu, estarás tocando muy bien En la cabeza de los trozos músicos Hombre, claro, tío Coño Alegría y buen humor Con esta canción No voy a quedar aquí Como he hecho de menos yo los 80 aún Ayer Te voy a contar una cosa Ayer me fui por ahí, ¿sabes? Ajá, buena historia ¿Qué pasó? Y vi un pedazo de libro Que digo, me lo voy a comprar Que es Mis maravillosos años 80 Ah, vale No, los felices años 80 ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No, en serio No, en serio En serio te lo digo No, no Te lo digo en serio Te he dado cuatro putas veces Alegría y buen humor Estoy flipando Esta canción Esta canción Uno y no me vas a dar a matar ¿Qué no? Are you sure about that? Hostia Así No me he fijado en la grana de sana Are you sure about that? Es que la estaba viendo Digo, todo motivado, Lu, ahí quieto Digo Me llevo la espada Por otro lado Digo, quieto Quieto, el pecador Alegría Con esa canción ¿Qué coño es eso? Con esa canción Pero no la había visto No, 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 no No, no, no No, no, no A one, two, three A one, two, three A one, two, three Oye, que es más contigo Daktube Oye, Daktube funciona mal Por favor, Geraldo ¿Qué haces? No funciona el fit de Daktube Oye Pero tío, déjame pasar Daktube Tenía un montón de dislikes Efectivamente A ver, espérate Look at this Ah, vale, gracias De verdad El focus Naisu Revientale, Sara Pues no ves que le doy Y no pasa nada Bueno, pues nada La vida Yes, os pruebe La vida es una caja de bombones La vida es una lenteja Voy a coger mi super 100 more Eso que tiene Ah, more No, pe ¿Dónde vas? No, no, no me colé Epa Cogas, cola para todos Y algo de comer No Pero, pero Sara ¿Y ese focus? Estaba recargando, tío Pero ¿y ese focus? Que va a ganar el user No No Va a ganar el user ¿Por qué no muere, tío? Porque es Lu Soy yo ¿Qué es esto? ¡Woooh! Es que le he dado tres veces ahí Increíble, tío Increíble Bueno, ya puedo Vale Bien, bueno Pues nada Ahora es quien te tuvo la culpa Cuidado, Sara Que te lo tiran el pollo ¡Mierda! ¡Y puntúo! ¡No, no! ¡Más mal! ¡Ay, cabri! ¡Fins are special! ¡Ostras, dos juntas! Espera ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así me has esquivado, tío Mira, yo voy a esquivar así Saltando sin más ¡Ah, vale! Salta sin más ¡Uy! ¡Casi lo hago, eh! ¡Mierda! ¡Hostia, qué guapo! ¡Oh! ¿Qué guapo es el marco, verdad? ¿Por qué tienes maíz en la nariz? ¿Maíz en la nariz? ¿Qué dices, flipao? Sería un mocarro, tal caso Estaba viendo el chaval Pero con el calor que haces tú ¡Vale! ¡11! ¡Motipo de la vida! Creo que tú has hecho los mismos que yo, ¿no? Entonces un desempate ahí Yo seguro que no, eh A ver, a ver Por favor Que el U haya hecho menos Por favor Yo he hecho 10 Por ahí Por favor ¡Suuuuuuu! ¿Ves? He ganado gracias a la última, chaval Con el mocarro Agüesome ¡Oh, oh, oh! Soy el mejor Creo que soy el mejor Mira ¡Oh! Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dejadme un saludo Dejadme un saludo Dejadme un saludo Dejadme un saludo No sé qué Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!